¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Mañana recibimos la actualización 28.20 Con esta actualización probablemente se dejen ver ya los cosméticos que se vayan a incluir en el pase de las tortugas Si bien mañana se puede llegar a ver el contenido del pase, este nos habilita hasta el viernes Por lo menos según esta cuenta atrás que vemos en el juego Ya veremos si llega alguna otra esquina además del destructor en cuanto a esta colaboración Pueden llegar ítems míticos de las tortugas y además haber cambios en el mapa Probablemente se dejen ver pestañas de próximas tiendas Puede que lleguen nuevas colaboraciones o quizás alguna filtración para un futuro Que dicho sea el paso, las personas que filtraron en su momento que iba a llegar Doom Slayer y las tortugas ninjas Comentaron que van a llegar los Power Rangers Según lo que comentaron ellos, pueden llegar pronto Esto no quiere decir que vayan a llegar mañana o se vayan a filtrar mañana con la actualización Como siempre todo esto, tomarlo con pinzas, pueden llegar en los próximos meses, el próximo año Quizás no llegar nunca, quién sabe No deja de ser un rumor Comentan que la caja de pizza va a regresar con el parche de mañana Los aumentos también podrían regresar dependiendo la revaluación de Epic Ya que los vienen testeando y haciendo modificaciones hace unas cuantas actualizaciones Probablemente mañana se deje ver el paquete de subida de nivel Como siempre se van a dejar ver o filtrar nuevos cosméticos O sea en skins, picos y demás Se deberían de corregir algunos errores para todos los modos Estos son los nuevos temas de improvisación que se van a lanzar esta semana En teoría jueves o viernes Tenemos a Ariana Grande, Elton John con Britney Spears, Hathaway y Selena Gomez Fortnite confirmó que las misiones de la semana 10 se van a habilitar mañana miércoles O sea que antes tiene que pasar la actualización Ya que las misiones de esta semana no están en los archivos del juego Pasando a otra cosa, la semana pasada entregaron este gesto gratis a algunas personas Según comentan, este gesto se otorgó a todos los jugadores Que se vieron afectados por el problema de Leo Fortnite después de la actualización pasada Y a causa de eso hubo un rollback Se desconoce si este gesto aparecerá alguna vez en la tienda de artículos Según la propia cuenta de Fortnite, esta skin va a salir el martes en la tienda Básicamente respondieron eso en un comentario de Twitter Se dejó ver lo que es la próxima y nueva skin de la FNSS Esta copa va a ser en dúos el 10 de febrero Los mejores de cada región se van a llevar el lote de cosméticos Este lote incluye la skin, claro Aclaran, antes de que llegue a la tienda de objetos O sea que más adelante todo esto va a salir a la tienda para comprar compabitos Los cosméticos serían skin, mochila, pico, envoltorio y música de sala Comentan que todas estas cosas van a llegar en algún momento a Leo Fortnite Hay varias de estas que ya las vimos antes de las actualizaciones anteriores En plan que vimos imágenes filtradas pero todavía no llegaron al juego Así que no queda del todo claro cuándo puede llegar todo esto No se sabe si con la próxima actualización, con las próximas o cuándo Según comenta Fortnite, sigue trabajando en la interfaz de usuario de creativo Para salvar el mundo como siempre no espera nada nuevo Pero bueno, ya veremos si nos sorprenden En caso de no recibir nada nuevo, ya saben que el contenido de esta semana Va a ser Jones y Monteraz Amoroso La Ballesta Rompecorazones Y en cuanto a línea de misiones regresa Nada de Bailar Esta línea de misiones tiene como recompensa Farra Corazón de Piedra Que dicho sea de paso, esta línea de misiones se va el 6 de marzo Todo esto estaría disponible y de regreso el miércoles como siempre, claro En fin, de momento eso sería todo por ahora Ya veremos con qué nos encontramos mañana